Y Y ya está en aquel lado, cualquier lado. Ahí está cayendo todo el otro. Marca. Esa es la primera hora. Ah, Dios, Dios, también cualquiera. Ahí mismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, soy yo! ¡Joder, ay, ay! ¡No hay que estoy aquí, Dios, que puedo! Que puedo ayudar, me cobró algo de aquel tío, ves todo el tío. ¡Yo como que está por un pueblo, a mí que está en la ciudad y en la ciudad. yapıyorsun. Ya hasta la otra, mirame la plata no me lo doy. La ciudad de Guadalajara ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.